qué tal chicos le hablo a 29 ministros de esta plataforma centro de servicio como se encuentran en el día de hoy felicidad a todos ustedes que son mis suscriptores ya somos casi 9000 acá en youtube así que próximamente estará haciendo unos perfiles en facebook para que me sigan ahí estaré publicando las soluciones de todos los problemas que subo actualmente estoy subiendo pocos vídeos por el tiempo pero estamos aquí presentes mi gente en esta ocasión vamos a cambiarle la clave sabe que hago muchos vídeos de esto porque muchos usuarios que llegan a mi tienda con este vídeo y quisiera ayudarlo a través de las redes sociales tanto youtube y facebook pues bien aquí tenemos lo que es un mod en río 4g lt es el nombre el cual dado por el teléfono wifi line sony wr03 lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo lo que es la serie de este modelo y una foto por si acaso en el vídeo tutorial pues para poder acceder a la puerta predeterminada del dispositivo para cambiar la clave y la seguridad ponerla al máximo la última seguridad pues debemos abrir nuestro navegador escribimos 192 168.0.0.1 damos a siguiente y cuando vemos a siguiente esperamos que cargue la plataforma recuerden debemos conectarnos a la red wifi a la cual no está emitiendo la cual no está emitiendo en otro modo para así poder acceder a lo que es el puerto como ven aquí ya estamos en la página principal y aquí escribimos la siguiente dirección nuevamente 192.168.0.1 y le damos a iniciar sesión y nos va a mandar de una vez e inmediatamente a lo que es el portal de río dentro de la configuración nos va a presentar el menú una vez hagamos accedido si en caso de su móvil no tiene el papelito voy a cerrar sesión para decirle cómo iniciar sesión vamos a cerrar la sesión le doy que sí y no va a presentar este portal automáticamente en el primer inicio de sesión aquí no pide contraseña mayormente todo dispositivo traen la contraseña predeterminada admin como usuario y admin como contraseña pueden darle aquí y yo voy a iniciar sesión automáticamente iniciación voy a entrar a la plataforma vamos a cerrar este apartado aquí no hace caso eso que nos presentó pues sin embargo si podemos hacer lo siguiente podemos tirar una pista a una vista rápida a la interfaz para poder identificarnos en el área donde vamos a configurar sabemos que en esta parte aquí morada dice el estado de conexión configuración de la red con el dispositivo conectado sería uno si tiene más de uno es porque le están robando su con su credencial y usted no se va dando cuenta pero esta sería la solución a su problema vamos a cambiar la configuración donde dice configuración de wifi nos vamos aquí para cambiar la clave y en este portal simplemente cambiamos el nombre por el cual usted desea donde dice el nombre de la red ss aid y aquí ponemos el nombre que usted descede y la configuración son tres que tiene por el momento pero tiene la última seguridad este modem dice abierta psk que es encriptada pero con muy floja pues yo le recomendaría que pongan la última que psk wp que la última configuración de seguridad o la última seguridad estándar para dispositivo y seguridad de contraseña wifi así que presionamos aquí cambiamos lo que es la contraseña cuando dice frase secreta quiere decir contraseña y si la quiere mostrar aquí ven pero si ustedes quieren la cambian yo en mi caso la voy a dejar así porque no es mía y el dueño es mudo por por así decirlo y se la voy a dejar así más que él no comprende mucho de letra se la voy a dejar por default pero ustedes podrían cambiar su contraseña y el nombre de su red aquí dice mostrar en pantalla le damos que si le damos que no para que cuando se le pierde el móvil no puedan ver para que el mudo para que esa persona no se muestre en la pantalla que trae por determinado el móvil así que aquí el número máximo vamos a ponerle aquí 3 por si acaso él quiere compartirlo con dos amiguitos del más y aplicamos la configuración saben que me voy a desconectar y me voy a conectar de la red para que surjan los cambios pues eso sería todo por el vídeo tutorial de este dispositivo si usted en caso de quiere bloquear unos un usuario para que por máquina por más que se roben su clave no pueda conectarse pues pueden usar la opción dice filtro de mac y en este apartado usted va a poner aquí su regla lista negra seguiría la gente que no quiere que se conecte y lista blanca sería la gente que usted se conecta ya esto sería una configuración muy avanzada si usted quiere que haga esta configuración pues a través de otro modo ya que no tendré esta disponible lo estaría haciendo pero le voy a dar una primicia aquí en lista negra usted va a copiar la mac de su dispositivo o sea la mac del dispositivo de la persona que se le está robando y se lo va a poner aquí y le va a aplicar y automáticamente esa persona no se va a conectar a su dispositivo pero en mi caso yo no voy a hacer nada de eso lo voy a dejar sin regla y voy a ir al apartado donde yo estaba configurando dicho modo de aquí como había dicho retroalimentando cambian el nombre la seguridad y la contraseña mostrará en pantalla le dan que no y un máximo de clientes que ustedes quieran permitir yo le voy a poner tres en caso de y aquí le damos donde dice aplicar damos dice siguiente y donde damos siguiente esperamos que se apliquen los cambios y automáticamente estamos ya configurando nuestro dispositivo de manera correcta así que eso sería todo por el vídeo tutorial mi gente espero que le haga servido de gran ayuda dale like comenta y suscríbete a este portal dice exitoso nos vemos un próximo vídeo tutorial y te recomiendo que comparta este vídeo si te fue de gran ayuda nos vemos un próximo vídeo tutorial mi gente pero que pasen feliz resto de la noche